Ceres, el planeta enano más pequeño del sistema solar, contiene vapor de agua según ha demostrado un equipo de investigadores gracias a las observaciones de la sonda Erschel de la Agencia Espacial Europea. Hemos constatado la existencia de hielo en la superficie de Ceres, que es sublima y se convierte en vapor, afirmó Michael Koevers, uno de los responsables de la investigación, publicada en la revista científica, Nature. Según el artículo, este planeta enano, de cerca de mil kilómetros de diámetro y que es el mayor de todo el cinturón de asteroides, expulsa al espacio hasta 6 kilogramos de vapor de agua por segundo. Desde hace muchos años los científicos ya sospechaban que el agua podía ser un componente fundamental de Ceres, pero esta es la primera vez que se ha podido observar cómo estas moléculas fundamentales para la vida escapan desde dos regiones del cuerpo celeste. El hallazgo de agua en Ceres es importante, conforme los autores de la investigación, porque refuerza la teoría de que parte del agua de los océanos en la Tierra llegó a nuestro planeta a bordo de asteroides. Cuando el sistema solar se formó hace 4.600 millones de años, sus regiones centrales eran demasiado calientes para que se condensara agua en sus planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Por ello, se cree que el agua llegó a estos a consecuencia del bombardeo de cometas y asteroides que impactaron sobre sus superficies. Además, estos resultados serán de gran utilidad para el estudio de Ceres, que se encuentra en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, por parte de la sonda Dawn de la NASA, que le dará alcance en 2015. ¡Gracias!